Muy pero muy buen día, gracias Chapone por la reja, ya tenemos reja para la puerta de frente Ventilator en su lugar, anti-mosquito, termo preparado, mate listo, toda la cinta y a empapelar se ha dicho, momia ¿Sí? Bueno, pues atención, detalle a tener en cuenta, yo tengo que pintar este parante O sea, prácticamente lo voy a barnizar, no es que lo voy a pintar O sea, yo necesito que la pintura, el barniz, no tenga el corte ahí O sea, se lo toca hacer más adentro para que después vos, si me venís a sacar el cuero, los detalles, no lo vea Pero ven, fíjense en el burlete donde apoya, ves que llega hasta ahí Entonces, ¿cómo lográs bajar el burlete? Y sí, tonto, me está mostrando la cinta, ya me di cuenta Bueno, pero les voy a explicar cómo lo hago Perdóneme, che, son las 7 de la mañana, arranqué temprano Ayer prácticamente con los mosquitos estuvimos complicados Así que, cinta de la buena, la del numerito y la letra Lo primero que hago, se la pongo toda hacia lo largo ¿Está? Y, cosa que este burlete, esto baje Alguno me va a decir, ¿por qué no lo sacás? Porque ya intenté sacar esto y no es tan fácil como parece Esto tiene como una especie de aluminio acá adentro Así que corremos riesgo de que se doble Y honestamente, muchachos, prefiero perder 5 minutos Gastar un poco de cinta Y esto queda bien Y si se fijan, ya hay lugar para que la pintura pueda colar ahí adentro un poquito Así que, prefiero hacer eso y no renegar tanto A ver si rompo algo y pues fue Me quedó la hoja pegada ahí, pero no pasa nada Mientras me voy a tomar un matecito, viste, porque Sí, hasta de hojota, parece que estoy para la playa, ¿no? Ya está medio lavado esto A ver ¡Puf! Alta laguna de Chascomú Antes de seguir con la parte del burlete este Les voy a mostrar un poco cómo empapelo Porque siempre me preguntan lo mismo Hace un video de cómo empapelar Y es más o menos siempre lo mismo con la mania de cada uno Si ahora empiezan a prestar atención, yo ya empecé a empapelar Esto de afuera Pero vos cuando empezás a empapelar Si vas a pintar en este caso como yo, tú, un lateral Yo ya empiezo de adentro Miren qué quilombo Más o menos así vino Yo ya empiezo a empapelar de adentro para afuera Cosa que una vez que tengo todo esto cubierto Y todo esto cubierto, porque vos cuando pintás acá El barniz y la pintura entra Y lo mismo acá Entonces esto después se pulveriza todo ¿Esto queda así? No Ahora se los voy a mostrar Entonces, acá también hay que empapelar lo mejor posible Hay que tapar todo bien Cosa que una vez que uno cierra la puerta Mira los mosquitos Ya puede Aquí lo parió Una vez que vos tenés cerradas las puertas Ya tenés todo cubierto a la parte interna Entonces vos ya sabés que Cuando pintes No va a entrar pintura por ningún lado Ni se va a pulverizar todo lo de adentro Si también hay que ser prolijo a la hora de empapelar Por ejemplo, como hago acá Que si prestas atención la cinta está puesta para adentro Entonces yo después cuando la retiro Con una técnica que uso Ni se nota el escalón Del barniz ¿Me explico? Entonces no se nota el corte Vieron que por lo que da La típica cuando vas a comprar un auto ¿Qué es lo primero que hacen? Vienen, te abren la puerta Y empiezan a buscar acá La cinta Algunos se encintan por acá Para no hacer el corte acá Y después se nota todo esto pulverizado Donde está la cinta verde Entonces yo lo hago al filo Pero al filo para adentro Y así lo voy llevando Ahora me falta todavía toda esa parte Lo que sería el zócalo allá abajo Y continuar Pero bueno, ahora primero quería hacer esto Así una vez que ya tengo todo esto listo También tengo que empapelar esto Mirá muy bien O sea, acá abajo Acá También tengo que ponerle todo cinta Para que todo esto no se pulverice Porque cuando vos venís barnizando el parante Por acá Entra Entonces después todo se pulveriza todo Y hace que tu trabajo quede peor O Si sos meticuloso Después tenés que estar lustrando todo esto Sacando la pulverizada Que no se te pinten los burletes Por ejemplo ¿Me entienden? Son mañas Algunos lo hacen más rápido Otros lo hacen más lento A mí me gusta tomarme mi tiempo Uso diferentes medidas de cinta 48 18 milímetros 36 Entonces según donde voy laburando Es la que uso Algunos usan toda la amarilla Porque queda más lindo A mí honestamente Un poco ese show Es como que me es indiferente Sinceramente Mientras que quede bien empapelado Ven, yo ahí lo empapelé Y hago que la cinta entre Para que La parte del vidrio interna Me la cubra A ver si se ve acá abajo ¿Ven? Pero bueno Acá después va a haber que darle Un poquito de impresión Esto agarro con el que es en aerosol Antes de pintar Ya se los voy a mostrar seguro Si no me olvido Y lo mismo hay que hacer acá Empapelar toda la parte interna Del guardabarro Cosa que cuando bajes el capó No entre pintura ni barniz Para dentro del motor No es mucha ciencia Pero bueno A medida que uno va pintando Va adquiriendo eso Se va dando cuenta Uy, desempapele Decís Uy, acá me quedó mal Mirá, no me di cuenta Entonces ya para la próxima Lo vas mejorando Tienen lo rayado que está esto Vamos a ver como lo dejamos después Porque después hay que ilustrarlo todo Para que todo Todo bien Mirá Está todo rayado Así después hay que ilustrarlo todo Para que quede todo el auto parejito Primer paso Le pego toda la cinta A lo largo ¿Está? Y la apreto bien Cosa de que después no se levante Por eso en este caso uso esta La de 3M la amarilla Porque tiene mejor pegamento Que esta ¿Está? Entonces como yo acá necesito Que me haga más fuerza Y que sostenga Y quede bien pegada Va Bueno, ven Ahí el burlet está levantado Entonces yo ahora Lo bajo Y empiezo a pegar Estiro bien Con una mano se me estaría complicando Lo estiro bien Y lo pego Lo estiro bien Y lo pego Ahí quedó bien aplastado Y le pego bien la cinta Por todos lados ¿Ven? Bien aplastado Pero no me confío De que con esta sola cinta Con una sola Me lo mantenga Porque vamos a probar ahora A ver Podría quedar Porque ya La luz entre el parante Y la puerta Ya desapareció Acá tendría que bajar un peli No Es la sensación De que la cinta Es más ancha Pero ahí quedó Entonces por las dudas Le vamos a poner Más cinta cruzada Prefiero gastar un poco más Y que no sea cosa Que esto se llegue a despegar Porque ven Mirá ¿Ves que cede un poquito? Entonces Por las dudas Ahora le voy a poner cinta Así tipo radura Tuc, 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 tuc Hasta allá Entonces me quedo tranquilo De que el burlete Nunca se va a levantar Che, pero escuchame Vos estás aplastando Todo el burlete Y después cuando le saque La cinta El burlete No, el burlete Vuelve solo a su lugar Momia Quedate tranquilo Entonces No lastimaste el burlete Quedó Se levanta solito Porque ya la inercia Es que quede levantado Bueno, yo ahí ya le puse Toda la cinta Y acá me preparé Para poder mostrarle Porque si no No tengo dónde Colgar el teléfono Y es incómodo Y lo van a ver bien Fíjense que yo fui Voy montando Una cinta Arriba de la otra ¿Ven? Y le monto ¿Ven cómo se ve ahí? Acá Y acá Bueno, lo mismo Fíjense que lo voy haciendo ahí Entonces vos después Cuando levantás un poquito Haces Y sale todo junto Lo primero que hago Yo La aprieto atrás La aprieto Atrás La marco bien Y ahora arranco Aprieto Tiro Y clavo Dale Esta punta Que se me Complicó acá ¿Ven? Y lo vas llevando Y lo vas llevando Y lo apretás bien Cosa de que El burrete Quede bien aplastado Y marcás Por las dudas Siempre bien la cinta Cosa de que No se despegue Ni nada Porque a veces Por más buena que sea Puede fallar Dijo tú Sam Entonces una vez Que ya tengo Todo esto listo Ya está ¿Ven? Mirá Piqui Ya tengo la luz Que necesito acá Para poder pintar tranquilo Y que quede prolijo Ahora Yo por lo menos Vuelvo a abrir las puertas Ambas dos Y Empiezo con La empapelada interna O sea Continuar esto Y empapelar todo acá Y tapar lo que haga falta acá O acá Y toda esta parte Cosa de que Todo esto quede protegido De que no se pulverice No se ensucie Y ya puedo Seguir Empapelando todo afuera Ahora voy a pasar A empapelar los interiores Para los interiores Yo uso este film Que trae la cinta ¿Ves? Ya viene con la cinta incorporada Pero yo no me fío Mucho de esta cinta Porque no es muy buena Entonces siempre Uso por las dudas Monete de tripo Y no le empelota Entonces necesito Este film Que se abre Se hace más largo Porque es doble Lo mismo que este ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven cómo se abre? Y lo voy cortando Con la tijera Y en los lugares Siempre uso una espátula Porque en los lugares Por ejemplo Donde necesito ir Por las dudas Ayudo con una espatulita Porque me había olvidado De mostrarles ese detalle Así que ahora voy a empezar A empapelar todo esto Y empapelar todo esto así Para terminarlo Para cerrar ya las dos puertas Y poder seguir por fuera Antes de empapelar allá Para ir cambiándoles un poco Les voy a mostrar Cómo yo encinto todo esto Porque esto hay que taparlo A la hora de pintar Para que todo este burlete No se pinte Pero lo bueno De los coches modernos Es que la tapa No viene más Con tornillo acá Como era antes Y vos sacabas Todo este brazo completo Ahora tiene acá Una trabita Y automáticamente Trac La tapa sale con corredera Agarrá un destornillador Apretás ahí Destrabe Un poquito más Y ya salió la tapa ¿Ven? Tiene unos cantos acá Y hace que Traba ahí Entonces vos ahora Te queda todo esto limpio Y vieron que cuando uno encinta Acá es donde más te cuesta Porque está esta parte así Y vos acá no podés encintar Entonces yo ahora Puedo tapar el burlete perfecto Y pinto adentro Y no queda ningún corte de cinta Ni nada Si te gustó Dale like Momia Ahora sí Ahora sí Llegó el momento De empezar a empapelar acá arriba Hay dos formas de hacerlo La primera La primera Agarrás una cinta de 18 Si querés Porque como voy a usar Estos film No tiene sentido Usar una tan grande Entonces marco bien Todo el contorno O sea Empapelo bien A la línea ¿No? Al filo Tiro todo Y después le pongo arriba A la otra Pero como a mí No me gusta mucho El pegamento este Que trae esta cinta Voy a agarrar Y primero Voy a pegar Esto Más adentro Cosa que después Ya me quede el film Y después arriba Ya le pongo La otra cinta Cosa que Cuando termino de pintar Hago así Levanto Y sale todo Bueno Ahí lo tengo empapelado ¿Está? Yo la realidad Que acá Hubiese usado este Que es así Y se abre la mitad Pero es más chiquito Y no gasto tanto film Y como los materiales Están caros Y yo los cuido mucho En vez de abrir esto Ven como se abre Ahora lo que hago es Lo corto a la mitad Y con todo lo que me sobra de acá Que no me cumpliría ninguna función Tener todo esto abierto Lo uso para empapelar Todo acá O los marco De adentro de la puerta Con film ¿Se entiende? ¿Ve como se abre? Pingui Entonces para qué lo quiero Y encima se abre más todavía Ven Y se vuelve a abrir O sea que llega casi hasta acá abajo ¿Para qué quiero tanto esto ahí Si no va a entrar El tema es que cubra Toda esta parte Y un poquito más Entonces ahora lo corto a la mitad Y ahorramos un poco de material Y seguimos usando todo con film Pero fíjense ¿Ven todo lo que yo dejé acá adentro? Bueno Ahora viene el filo Del filo Un pelito para adentro Le voy a poner todo a la otra cinta Cosa de que Me quede tranquilo De que esta no se levante Porque no me da mucha confianza Y a su vez Cuando termino de pintar Esto lo puedo dejar puesto Lo único que tengo que hacer Es levanto acá la puntita Toda la cinta Que es la verde Que le voy a poner ahora O sea Esta Que quedaría Un poquito así Para adentro Para que se ubiquen Entonces hago así Tac Y ya saco Y no se me genera el escalón Acá cuando termine el barnicer Bueno Ahí ya lo corté El film Así que ahora tengo Para usar todo lo que necesito Yo ahora le puse Un poco de cinta acá Para que no se me levante Tanto esto Mumia Pero si les digo ¿Ven que yo la dejé Medio holgada acá? Esto se los doy como consejo Yo la dejé Medio holgada Porque igual Cuando cierre la puerta La puerta La Aprieta Entonces cuando lo aprietas Y vos esto Lo dejaste muy tenso Como el burlete Como toda esta parte Se meta acá adentro Capaz que te lo termine arrancando Entonces siempre esto Déjenlo Medio sueltito Para que Al hacer esto No pase nada ¿Ven? Y te queda así Entonces esto no se tira nada Y no se despega Si no tienen este film Porque me lo van a decir Pero yo no tengo film Vale muy caro Pinto muy poco ¿Lo puedo hacer con diario? Sí Lo puedo hacer con diario Pero honestamente No les recomendaría el diario Les voy a explicar por qué El diario es barato Sí Pero como barato También es contraproducente Se me mueve el trípode Esperen que me asentan en el ventilador Porque el diario Genera pelusa Nosotros no la vemos al tacto Pero a medida que vamos pintando Toda la mayoría Cuando arrancamos a pintar Cuando empezamos este oficio Que no tenemos dos dedos de frente Arrancamos con diario De paso leemos un poco las noticias Nos informamos Y empapelamos con diario Pero tienen que evolucionar un poco Entonces Si no pueden comprar estos rollos de film Porque como yo lo uso seguido Tengo Y aparte porque me es práctico Es mucho más limpio Es muchísimo más rápido Ustedes ir empapelando hoja de diario Hoja de diario Pierden mucho tiempo Hay otro papel Que se venden las papeleras Que ahora se los voy a mostrar Que yo también lo uso Por lo general lo uso más Cuando aplico primer Pero es mucho más grande No genera esa estática de polvo Ni genera pelusa Y van a poder empapelar más rápido Ahora se los voy a mostrar En el transcurso del video Para que vean cuál es No sé el nombre Porque siempre voy y les digo Dame papel para empapelar En la papelera que compro Y chau Pero hay blanco Y hay uno que viene marrón Yo compro el blanco Bueno Ya tengo listo Todo lo que es el interior Y ya tengo listo Todo lo que es la parte interna De la puerta Yo le pongo cinta Tranquilamente Le podría poner film Como le puse acá Pero por experiencia propia Cuando lo vas a cerrar Esto se termina embolsando Y a veces te termina saliendo Para afuera O queda pegado acá Y no te das cuenta En cambio de esta forma Gasta un poquito de cinta Si es verdad Pero Queda mucho más hermético Mejor sellado Y no se pega con esto Ni nada Entonces ahora Ya con la puerta Todo así Ya procedemos a Pingui Cerrar Ven como queda Todo el filo ahí Listo Ahora me quedaría solamente Empapelar acá Para tapar lo que sería Toda esta zona Porque esta ya está hecha también Y después Me van a preguntar Y esto Como lo tapas Porque lo dejás así Cuando tape todo el vidrio Esto lo tapo todo entero Entonces queda todo sellado De acá Hasta acá Y de acá Hasta acá Unido con el otro Listo Ya está tapado Esto lo vamos a sacar Porque posiblemente Lo necesite Y Ven como se quiere Infrar acá De abajo Ahí Ahí está Entonces ahora Vos sabés que todo esto La parte interna Quedó Todo sellado Ahora Cuando le tiro el film Lo corto Van a ver Y lo pongo aquí Ahora sí Una vez que ya Empapelamos toda la parte interna Vamos a empapelar por fuera Para eso yo uso el film Que es mucho más rápido Y más práctico Si ¿Cómo vamos a empezar? Podés empezar por donde Vos se tecante Si podés Querés cortar este contorno Y ir haciendo todos los vidrios Primero Lo haces Querés empezar por acá Lo haces Va en gusto de cada uno No hay una regla Ni cambia el orden El tema es que La tijera que tengas corte Porque la que yo tengo Evidentemente no corta Evidentemente Ahí estamos Entonces Lo vas abriendo Y acá Pic Cinta a través de vuelta Y listo Listo Ahí ya está agarrado Entonces esto ya me queda suelto Y ahora tengo que seguir cortando acá Empapelar Poner cinta acá Pero acá Sigo cortando ¿Listo? Y lo mismo haces acá Y después todo lo que te sobra Ya con esto Tapás las ruedas Y ya Esto lo guardás Directamente Lo sacás Que te puede servir Para otro auto Para aplicar primer Lo que sea Y en cuestión De 5 minutos Viene la parte Que vamos a tapar La rueda O sea que vamos a cortar El film acá Le ponemos cinta Y ya Todo eso te queda cubierto Y cuando vos pintás Hay muchos que tapan las ruedas solamente Y después terminan pintando Todos los guardaplas Pintan todo el amortiguador Pero bueno A mí no me gusta Y aparte Toda la mugre Que pueda tener ahí adentro Cuando vos estás pintando Vuelve a salir Y se te pega todo en el coche Entonces ahora Hacemos un cortecito Tocame la tijera Porque esta no va más Y ya no me molesta Listo Ya no me molesta Importante tener siempre Los pasarruelas limpios Porque si no Después la cinta No te pega Por eso yo Antes de pintar Lago todo el auto Cosa de que Pegue Y la cinta La ponés adentro No en el filo Cosa de que cuando pintés El filo También quede pintado No tenga corte de cinta ¿Me explico? Siempre ponés Si arrancás de acá Hacés así Hasta que termines acá Y si arrancás de acá Hacés así Entonces pósse así Y sale toda la cinta entera No te va saliendo De pedacitos Y angora Ahora haces esto así Y lo vas a pegar Y por arriba Lo apretás Para que quede bien Bien pegada El filo Cosa de que no Entre pintura Para ningún lado No se pulverice nada Que no querés Que se pulverice Ahí va Y ahora Le doblá un poquito Así para adentro Cosa que el filo Quede Descubierto Y después La pasa ahí Me faltaría Un cintazo acá Y así te queda Ahora lo que me queda Es cortarlo allá abajo Porque te trae Un zócalo de plástico Así se lo tapo Y automáticamente Aguasí Y ya se ha cortado el filo Y me queda todo el auto Descubierto Tampo acá Y ya estamos para pintar Vamos a tapar el zócalo A tapar el zócalo Vamos a hacer así Estaría necesitando Que alguien me alcance La cinta ¿Habrá alguien Que me alcance La cinta? ¡Esa! ¡Vamos! Tenemos asistente De lujo De lujo Bueno Esto acá abajo Ven hija Firma acá ¿Ven? Hay un plástico ahí Que esto no quiero Que se pinte ¿Ven? Entonces ahora Yo lo voy a tapar Así Y esto queda todo Descubierto Para eso Vamos a hacer el film Y lo vamos a tapar Medio incómodo Estamos improvisando Acá con las mellis Que las tengo de asistente ¡Uy Dios! Que tono que me da Cuando pasa eso Bien 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 Aquí Ahí vamos Tijeras Vamos a cortar un poco más Ya teniendo esto listo Ya vamos a poder pintar ¿Va bien, asistente? ¿La margógrafa? Bien Bueno, vamos, muy bien Si me gusta ¿La otra ya fue preparada en mate? Claro Ah, no, está Cate, cate, dice, cate Así Tienen que aprender ustedes Así esto después lo hacen ustedes Y papá no hace nada ¿No? Sí, sí Hay alguien que tiene como un miedo en la garganta Que parece que tiene un moco atravesado, ¿no? Sí Ajá, me parecía Upa, grande, ¿eh? Está complicado eso Toma, Cata, esta no la voy a usar más Dejala hacia arriba del banco Sí, trae la hija porque me quedé sin cinta Un error de cálculo Ay, qué incómodo que es esto Acá tú ¿Vos, Sofía, te estás viendo bien? Sí Sí Bueno ¿Qué hacemos con el...? ¿Qué es? ¿Un mocazo? ¿Qué tenés? ¿Qué cosa? Está mirá como resfriada Sí ¿Ya hicieron la tarea? Sí No había mucha tarea por hacer Bueno, mejor así Es medio complicado porque se te cansa el brazo De paso yo te cuento, hija Que no pasa nada que hayamos usado esa cinta blanca y esta cinta amarilla Lo importante es que esto quede tapado, cubierto y bien empapelado Así la gente entiende Último pedazo Y por si alguno quiere ver quiénes son esas asistentes de lujo que hoy tengo ¿Su nombre? Catalina, Sofía Estas, momiá, son mis mechis, mis tesoros, mis hermosas hijas Las que hoy vinieron a qué? A trabajar Y a acompañar un rato a papá en el trabajo No hay nada más lindo que eso, no momiá Se merece un like este video Bueno, esto funciona así Puse el ventilador como para que libere un poco Ya tengo todo el auto empapelado Ya lo desengrasé Tengo el compresor cargado Ya está todo listo Listo el paragolpes como pueden ver Y de este lado también Y por las dudas Ahí arriba que está la cabina Le prendí el extractor Toda la baranda que se vaya A ver si me la va sacando Porque no sé sinceramente cuánto o cómo va a ser pintar acá Ahora por las dudas voy a tirar un poco de agua Como para calmar un poco la bronca ¿Viste? Como para que no huele tanto Pero vamos a ver Así que me pongo el traje y a pintar Bueno, vamos bien momiá Vamos bien, vamos bien Ya estuvimos cubriendo todo Así me tropiezo Y podemos decir que no hay nubes Así que Qué calor, loco Estoy desde las 7 de la mañana en el taller Es domingo ¿Escuchaste? Porque las cosas no llegan fácil Y necesitaba estar súper tranquilo para ponerme a pintar Iba a pintar ayer sábado Pero entre la gente que vino Y las cosas que tuve que hacer Se me complicó Así que Hoy Antes de ir a comer a casa Lo tengo que dejar terminado Por ahora viene bien No hay tanta nube, ¿ven? Ahora cuando déle el barniz Dios Podría ser peor momiá Podría ser peor Bastante spray hay Como pueden ver Necesito urgentemente hacer algo Para que me lo saque rápido Porque me voy a morir intoxicado acá Ahora por suerte Como son las 2 de la tarde Me voy a mi casa a comer Pero bueno Ahí se los muestro ¿Es vivo algo? ¿Es vivo algo? En el paragolpe Hay una basura ahí Ahí se ve Para que vean el tamaño No más Ahí ven Ahí está la luz ¿La ven? Bueno Unas ahí Así chiquititas O sea que Un hitazo momiá Mirá Si bien Si bien no tengo todas las luces prendidas Ahora ¿Verdad? ¿Verdad? La verdad Por la nube de spray que hay Que no deja lucir bien el color Demasiado bien ¿No? Mirá Ahora vea Cuando vuelvo después de comer Se los muestro mejor Ahora empecé a desempapelear Ya la pintura Ya el barniz tiró Pero yo para sacar el film Veo por ejemplo Vamos a empezar por acá Estoy cerca Entonces voy a empezar a levantar El film lo que tiene de bueno Que cuando le cae el barniz Es como que se deshace solo Ahora se lo voy a mostrar Se me pegó la pintura Y nada Uy Está en cuero el chabón Uy Ay no me vean Me da vergüenza Ay que desubicado este flaco Y hace calor loco ¿Qué quiere? Ahí Levantá Piqui 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 Y salió Y ahora este Hay que ir tirando despacito para abajo ¿Ves? Cosa de que Perfecto Piqui piqui Esto es ahora cuando abrimos la puerta Esto es cuando abrimos la puerta Y ahora yo el film Lo voy cortando así ¿Ven? Acá es donde tiene El ¿Ves que? Mirá ¿Ves como se deshace solo? Si vos lo querés agrandar acá Es como que se estira todavía ¿Ven? Mirá Es como que el barniz No sé qué le hará Lo endurece Y pierde la La rigidez Pero ya estamos Ahora lo desempeñamos ¿Ves como quedó? Perdón Me estaba olvidando Una de las partes más importantes De la empapelada Mamiá Para que vean Cómo queda Ahí se los muestro Fíjense que está empapelado Esto no es chamuyo No invento Pero cómo queda el filo ¿Ven que no hay corte? Esto ahí que hay Es un poco de pasta de pulir Después Mirá Y esto va haciendo así Despacito ¿Por qué? Porque si vos dejaste secar mucho El barniz El barniz está también en la cinta Entonces cuando vos levantás Levanta todo junto Entonces vamos a poquito Despacito No es para ansioso esto Y ahora le voy a mostrar con el flash Cómo quedó Eso Fijate Uf Mosquito ¿Ven? Acá es donde más se nota Mirá Ahí es donde se nota ¿Ves? Yo después le pego una lijadita Con la 1500 O 2000 Que es para bajar el canto nomás Entonces vos ya le pasás la mano Y esto no se nota más Le pegás una lustrada Y voilà Mirá Y así queda todo desempapelado el auto Ahora les voy a mostrar un poco más Cómo quedó Ahí se ven un poco las basuritas Son muy chiquititas Mucho más chicas De lo que se me pegaban en el otro taller Les cuento Así que eso es una Alegría muy grande Le tengo que pegar toda una lustrada A todo el auto Bueno ya se los mencioné Acá está el paragolpes La verdad Re contento Y ahí hay una basurita Ahí Se ve que son muy chiquititas Les juro Que en el otro taller Eran cóndor Lo que se me pegan al lado de esto Está el paragolpes Y si quieren saber Qué es lo que hay adentro Ahí adelante Porque bastante se ve Eso es un bore Le estoy haciendo un video Únicamente especial Para ese auto Porque lo estoy pintando todo El de la tarroja Pero pónganse la campanita Para no perdérselo Y así quedó De este lado La verdad Es muy contento Por ser la primera vez Que pinto en este galpón Acá abajo Obviamente que hay que mejorar Hay que ver el tema del spray O sea Cómo se va todo Pero la verdad Súper contento Porque huela mucho menos mugre Que en el otro Y bueno Así con calor Y de esta forma Me voy a despedir De este video Ahí lo tienen Al Focus Si les gustó Como les expliqué O tienen otra técnica Que lo quieren dejar En los comentarios Con mucho gusto Yo lo voy a leer Como creo que todos Los demás seguidores Si pueden suscribirse Bienvenido sea Porque nos falta Menos cada vez Para llegar a los 100.000 suscriptores Y no se olviden De ponerse la campanita Así cuando suba un video Les avisa a YouTube Y están en el día Y no se lo pierden Nos vemos en otro video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!